Tengo la ejecución presupuestaria Tengo la ejecución presupuestaria En 2016 a 2000 ¿Cuánto lo tienes acá? En el resto de estante en mayo En cada estante en un año ¿Cuánto lo tienes? Ok, entonces Nosotros teníamos Un presupuesto de 457 millones O 290 mil pesos Para que haya Entonces, lo que nosotros, la obligación Que teníamos era dejar el 25% Correcto Entonces, te estamos dejando 15 millones por demás Pero en En preventivo ¿Por qué? Porque el tiempo no nos dio Para pagar y entrar a las recursos O sea, que tienes ese dinero Una previsión de esos dos centímetros Es un excedente para cubrirlos Para cubrirlos Pero que ya está constituido en preventivo O sea, que ya está asociado a esa velocidad ¿Y dónde tenemos la 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 lista cuando tú La lista está ahí Está ahí Está ahí ¿Tú lo tienes ahí? Estamos en la preparativa de la policía Porque los servicios son recorrentes Todos los meses Son de ley Como seguro médico O de medicina No, yo sé, pero Lo de la policía está ahí ¿Tú lo tienes ahí? Entonces Todos los activos ¿De acuerdo? Ahí están todos los activos De todas maneras Tú lo tienes Tú lo tienes en el portal Sonate Eso es Crypto Libro Sonate Sonate とか Sonate 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 Gracias.